como dice el título del vídeo este es un top en el cual nombraré a todos aquellos juegos que pude disfrutar en la playstation vita y que por una u otra razón los considero grandes títulos pero bueno mejor comenzamos con iso 8 lacrimosa of dana es un videojuego de acción y rol desarrollado por nihon falcon y distribuido por nice américa el cual salió a la venta el 15 de septiembre del 2017 y que hoy en día también lo podemos encontrar en diversas plataformas como son la playstation 4 el playstation 5 pc y nintendo switch iso 8 nos presenta un gameplay frenético una fuerte carga de exploración y una historia enigmática adicionalmente nos ofrece una banda sonora majestuosa que ameniza adecuadamente cada momento del juego odin sphills lydrasir es un videojuego de rol y acción desarrollado por vanilla wear y publicado por atlus durante el año 2007 título el cual es un remake del original odin sphills de la playstation 2 este título es uno de esos videojuegos que te entran por los ojos por lo bonito que se ve y del cual te enamoras de todos sus detalles desde su historia épica música majestuosa así como un gameplay frenético y casi se me olvidó mencionar su apartado artístico maravilloso soul sacrifice es un action rpg desarrollado por marvellous actual con la asistencia de japan estudio y publicado por sony computer entertainment título que fuera publicado de manera global durante el año 2013 y el cual a la fecha sigue siendo exclusivo de la playstation vita soul sacrifice nos presenta un gameplay dentro del género de los cazamonstruos título el cual nos presenta una estética perteneciente a la dark fantasy con una fuerte carga de gore el cual ya durante el 2014 recibió un relanzamiento titulado soul sacrifice delta el cual expandía nuestro periplo por estas devastadas y podridas tierras freedom wars es un videojuego de rol y acción desarrollado por japan estudio el cual saliera a la venta de manera global durante el 2014 el título entra dentro del género de los cazamonstruos en el cual deberemos de salir a derrotar a una bestia con hasta con tres amigos de manera local o en multi jugador freedom wars nos sumerge en un mundo distópico en el cual la mayoría de las personas se ven obligadas a cumplir una condena y a vivir como criminales encerrados en ciudades estados vigiladas 24 7 este título nos presentaba combates frenéticos y complicados ya que debíamos de cumplir muchas condiciones para poder completar las misiones otro aspecto de mención es que juntar una party era extremadamente difícil y tardado y en consecuencia muchas veces tenías que luchar solo pero era prácticamente un suicidio dragon's crown es un videojuego que mezcla el beat em up y el rol título que fuera desarrollado por vanilla wear y publicado por atlos durante el 2013 en esta entrega contaremos con hasta seis personajes diferentes cada uno representando una clase con un set de movimientos únicos y podíamos jugar hasta con cuatro amigos como todos los juegos de vanilla wear este también destacó por su exquisito diseño de arte así como de personajes is memories of the zeta es un videojuego perteneciente al género de action rpg el cual fuera desarrollado por nihon falcon y que saliera a la venta en su natal japón durante el año 2012 y sólo un año más tarde se lanzó en américa de la mano de exit game is memories of the zeta nos presenta un gameplay frenético una fuerte carga de exploración y una historia interesante adicionalmente nos ofrece una banda sonora majestuosa que ameniza adecuadamente cada momento de ella ragnarok odyssey es un videojuego de acción y aventura con elementos de rol desarrollado por game arts y publicado por marvellous usa el cual saliera a la venta durante el año 2012 este título se inspira principalmente de dos fuentes la primera de ella y la más obvia sería el título ragnarok online del cual toma su lore monstruos así como personajes pero que mecánicamente se asemeja mucho más a monster hunter ya que en él deberemos de tomar misiones para ir a cazar x o y monstruo y con sus materiales podremos crear armas y armaduras tendremos a nuestra disposición seis diferentes clases como son el sword warrior el hammersmith mage assassin hunter y el clero cada uno de ellos con sus habilidades únicas así como un set de movimientos diferentes y ya durante el 2014 se lanzó para la playstation vita así como la playstation 3 una versión mejorada llamada ragnarok odyssey ace la cual añadía todo el DLC lanzado hasta esa fecha así como también nuevos enemigos skills calabozos así como un nuevo episodio adicionalmente se realizaron mejoras de balance persona 4 golden es un videojuego de rol por turnos desarrollado por atlus y el cual saliera a la venta un 20 de noviembre del 2012 esta cuarta entrega de la subsaga persona es reconocida por sus historias profundas que indagan mucho en temas psicológicos como la identidad personal así como temas sociales y otro de sus grandes logros es un os dinámico repleto de temas frescos y modernos su combate así como la exploración por aquellas épocas fue catalogado como revolucionario aunque hoy en día ha sido ampliamente superado por persona 5 the legend of heroes rise of cold steel es un videojuego de rol por turnos desarrollado por nihon falcon y el cual salir a la venta un 22 de diciembre del 2015 trace of cold steel es el primer título de la también llamada saga de erebonia y en el cual se nos introduce un nuevo cast de personajes un gameplay dinámico y una historia extensa e interesante la cual se desarrolla a través de sus cuatro entregas como punto adicional también pudimos disfrutar en la playstation vita su secuela the legend of heroes rise of cold steel 2 un videojuego que tanto mecánica como gráficamente se mantiene continuista pero que lleva su historia muchos pasos más allá dentro de la saga de erebonia utahwarerumono prelude of the fallen más oscru y más of deception o como me gusta llamarlo la trilogía utahwarerumono que son una serie de videojuegos multigénero los cuales mezclan la novela visual y los videojuegos de estrategia por turnos cada uno de estos juegos nos presenta una historia extraordinaria cargada de violencia comedia y un poco de romance aunque eso sí son más novela visual que videojuego de estrategia por lo cual pasarás más tiempo sumergido en su historia que en medio de un combate y su origen es un videojuego multigénero el cual intercala diversos géneros como son la acción el hack and slash el shooting up así como el rpg título el cual salió para la playstation vita el 30 de mayo del 2017 desarrollado por nihon falcon y su origen es cronológicamente precuela a todos los cis que han salido a la fecha y nos cuenta la historia del pueblo utópico de is el cual desde sus orígenes ha sido bendecido con las gracias de las diosas gemelas pero como dicen no hay felicidad que dure para siempre ya que un asombro oscura se ciernen sobre estas tierras las cuales traerán el caos muerte y destrucción el gameplay se mantiene en la misma línea de las entregas más modernas de la saga is presentándonos un combate rápido frenético y preciso exis archive the other side of the sky es un videojuego de rol desarrollado por spy chon soft y publicado por axis games con la asistencia del estudio three ice mayormente conocido por su franquicia star ocean título que salir a la venta durante el año 2016 exis archive the other side of the sky nos presenta una exploración con vista de scroll lateral y que durante las peleas seremos transportados a una pequeña zona donde combatiremos contra los enemigos en una mecánica clásica de turnos lo único malo de esta entrega de playstation vita es que ya se empezaba a quedar corta de poder ya que este juego también fue publicado en playstation 4 y esta versión de playstation vita presentaba muchas caídas de frames que llegaban incluso a poner el juego un tanto injugable pero por todo lo demás es un gran rpg que no deberías de perderte y si tienes un play 4 o play 5 búscalo por ahí que de seguro está muy barato god eater resurrection y god eater 2 rage burst son un par de rpg de acción frenética pertenecientes al subgénero de los cazamonstruos títulos que tienen una estética post apocalíptica unas historias llenas de enigmas traición y camaradería god eater resurrection es un remake de su versión original de playstation portable el cual nos presentaba unas gráficas mejoradas y todo el contenido descargable previamente de paga en un solo paquete mientras que god eater 2 rage burst es la versión mejorada de god eater 2 la cual nos presentó una mejora gráfica sustancial así como una mayor cantidad de aragamis armas y locaciones malicious reveal es un videojuego de acción desarrollado y publicado por albio el cual se estrenó en la playstation vita un 8 de octubre del 2013 únicamente y desafortunadamente en formato digital malicious nos pone al control de un chico o una chica dependiendo de la elección del jugador y en cada una de sus misiones nos deberemos de encontrar a un jefe de nivel rodeado por sus minions en un campo de batalla cerrado lo cual se traduce en enfrentamientos dinámicos difíciles y entretenidos otro de sus atractivos es su apartado visual el cual es despampanante y desde que lo ves sabes de inmediato que te encuentras ante una experiencia única y para todo aquel al que le interese este juego también se encuentra disponible para la playstation 4 nuevamente de manera digital muramasa revirt videojuego creación de los maestros del estudio vanila wear el cual pertenece al género del rol y la acción y que saliera al mercado un 25 de junio del 2013 muramasa revirt nos pone al control de un ninja y una princesa en dos campañas separadas con historias completamente diferentes su gameplay es rápido dinámico y frenético repleto de combos y parry el cual no te dejará parpadear en ningún momento su apartado artístico como todo lo que toca vanila wear es soberbio título que nos brinda un apartado musical encantador y enigmático repleto de ritmos que mezclan instrumentos tradicionales japoneses con ritmos más modernos digimon story cyber slot es un rpg de corte clásico con fuertes toques de novela visual desarrollado por media vision y publicado por bandai namco entertainment el cual saliera a la venta un 2 de febrero del 2016 los puntos fuertes de este videojuego son su historia de tintes detectivesca sus fluidos combates así como su muy extenso y complejo sistema de crianza de digimon título el cual hoy en día se encuentra prácticamente en cualquier plataforma desde la nintendo switch hasta la playstation 4 final fantasy 10 y final fantasy x 2 hd remaster es la versión remasterizada del clásico de playstation 2 el cual como su nombre no deja ocultar incluía tanto final fantasy 10 así como su secuela títulos que salieron al mercado un 11 de noviembre del año 2014 tales of herds r es un action rpg desarrollado por seven shore y publicado por bandai namco games remake del original tales of herds 10 y cual salir al mercado un 11 de noviembre del año 2014 tales of herds are nos regala un apartado visual y artístico completamente rehecho su combate pasa del 2d al 3d haciendo uso de las capacidades superiores de la playstation vita título que nos brinda un nuevo opening y del cual seguimos esperando que se redite para plataformas de actual generación y como no solo de rpg es vive el hombre quisiera mencionar aquí son mercenarios uno de los máximos exponentes gráficos de esta pequeña plataforma título que nos brindaba unos gráficos espectaculares un gameplay bien pulido y una campaña digna de los mejores del género bueno hasta aquí llegamos con el top de los mejores juegos de la playstation vita según yo y recuerden si tienen algún juego favorito dentro de esta consola déjenlo en los comentarios y quien sabe tal vez hasta hacemos otro top